Madre mía, mira que he visto cosas en esto, de verdad. Pero es que esto es para dejarlos, y es que aquí no hay quien aguante. Es que esto es para volverse loco. Anda, déjate, rocicote, y venga ya para adentro. Pero vamos a ver que yo no sé ni cantar, ni bailar, ni contar chistes, ni nada. Pues no pasa nada, venga. Madre mía, la que me espera este viernes en Menú de Noche. ¿Tú mandas?